Bueno gente aquí estamos otro día más en Metal Gear Solid 5 Growth Zero Vamos a continuar haciendo... bueno las misiones ya las terminamos, las misiones secundarias acabadas Ahora pues nos falta el interés, nos falta, mira este es el interés, Dejan Buu, misiones extra Y podemos coger el personaje que queramos, ya estáis viendo ¿no? El personaje que queramos que es Greyfoss y Snake, el primero de Metal Gear Solid 1 Recrea las escenas extrañamente conocidas que aparecen en las misteriosas fotos Y dirígete a la meta, objetivos desconocidos, vale, quiere decir que esto son misiones que tenemos que sacar Vale, tenemos que sacar escenas de las que salían en Metal Gear Solid 1, por ejemplo Y tenemos que buscar letreros de Metal Gear, tenemos que buscar un montón Vale gente, así que bueno, vamos allá Luego la última misión que nos falta ya es la de Raiden, vale Así que bueno, acabamos esta y pasamos a la de Raiden, pero eso lo vamos a hacer otro día Hoy vamos a hacer el interés, vale Así que bueno, vamos allá La primera misión que nos falta ya es la de Raiden, vale ¿Estáis escuchando? La música de Metal Gear Solid 1 Presionamos el Star y fijaros lo que hace Comenzamos el internet, venga Vale, este es el primer soldado que vamos a eliminar Bueno, os va a sonar muchísimo, vais a ver cosas que os van a sonar mucho, vale De Metal Gear Solid 1 El Instagram me lo sé de memoria porque ya lo hice hace mucho tiempo Y lo he recreado Lo estáis viendo, tenemos que sacar los letreros que están en las paredes Y a los tejados también Estoy escuchando, ¿no? ¿Os suena eso de algo, no? Es que me callo para que se pueda escuchar todo El tío este que estaba en el baño Se hacía caca, ¿no? El John Que salía con Merit Lo del zorro también Metal Gear Go Babel, ¿os acordáis? Luego cuando busquemos todos los letreros tenemos que borrar, ¿vale? Tenemos que borrarlos Bueno, las Claymore tenemos que quitarlas, por supuesto Vamos a echar por aquí primero Porque si no Nos vamos a comer todas las minas y no quiero La verdad es que están muy guapos Lo podemos hacer con cualquier traje Con el de Greyfoss y con el traje de Metal Gear Solid 1 Pero yo prefiero hacerlo con este Bueno, también con la radio podemos poner la música que queramos Vale, vamos a abrir aquí Aquí tenemos un rey Otro presionario Parece que está vivo Sobre toda la música Lo que pasó con el jefe de Alpa El ataque al corazón Esto lo hizo Greyfoss Exactamente, un ataque al corazón Y bueno, por aquí, arriba Tenemos que ir buscando ahora A ver, disculpad un momento Vale, aquí están las misiones, vais a ver Helicóptero Una caja y luces Exactamente, la cámara Vale, esa tenemos que averiguar a nosotros Vale, la última de todas Estupendo Vamos a poner la música esta Metal Gear Solid 1 Como la chaval, es que me encanta No está mal para ser un prólogo Encima de que aparte que tiene las misiones extra Pues esta, muy bien Vale, ese del zorro ya lo había hecho Allí tenemos un soldado Lo malo son los soldados Nos van a complicar la vida Tenemos que matarlos Venga, a ti te rejo el cuello Venga, a ti te rejo el cuello Ahí tenemos otro Tenemos que llamar por radio Cada vez que señalamos una marca de algo Vale, aquí no hay nada Por lo tanto, vámonos para abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué había aquí dentro Munición Vale Munición me va a venir bien Y por aquí abajo Por el conducto, no sé A lo mejor había algo aquí, a ver Vale Una conversación Ahí tenemos otro paso Lo hemos encontrado Estáis viendo Tenemos que ir recreando cosas de esas Tenemos que sacarlas ¿Vale? Vosotros Vale Aquí hay dos soldados Al lado del helicóptero Este es otro Efectivamente Bueno Y ahora con el coche Cuando íbamos con Mary ¿Os acordáis, gente? Ahora sale aquí Fijaos Atención, eh Liquid Liquid Que recuerdos, tío Liquid recreado Vale Arme farta Si no me equivoco Aquí dentro Tiene que haber un montón Luego empezaremos Con las etiquetas Pero primero vamos a hacer esto Es del tanque Tampoco se me puede olvidar Eso tengo que hacerlo Es un internet muy completo Aunque es un poquito largo Pero bueno Lleva su tiempo Bueno Esos soldados Yo creo ya que podría eliminarlos ¿No? Yo pienso que sí Pero no quiero fallar En la misión Vale Es que me gusta mirarlo todo Mira aquí Abajo También puede ser Que digan algo Vamos a ver Vale Parece que no Bueno Hay que ir probándolo todo Primero vamos a abrir esta puerta El otro lo vamos a hacer Para el final Vente Vale A ver aquí Arriba No sé Voy a mirar Puede ser que haya alguien Ah Ahí está Mira Son dos soldados Que están aquí Con los focos Va Y el otro Que como se mueve el calaver Estupendo La música Es idéntica A la del metal Ya solí uno Es idéntica Estupendo Vamos a ver Luego aquí Este agujero que hay aquí Es porque tenemos que echar al final Vale Vale Se da la vuelta Perfecto Vamos allá Venga Muere Metal Gear Solid Hay algunas que se pueden borrar Otras que no Vale O yo creo que eran todas Eso tengo que probarlo yo Gente Pero tenemos que encontrar Todos los letreros Pero vamos No nos puede faltar ninguno Por eso es por lo que estoy mirando bien No quiero dejarme ninguno Vale Aquí es donde estaba la prisión Y aquí está la figura Ya tenemos encontrado Otra cinemática hecha Nos van faltando ya muy pocas Otro prisionero Este seguramente le da el infarto al corazón También No 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 esto son cosas de los japoneses hasta aquí llama a ver, desesperar un momento a ver si se va este color porque si no, no se puede ver nada vale, ya bueno, pues vamos a seguir buscando cositas vale, vamos a hacer este primero aquí tenemos otra psicomantis apagón, exactamente vale, manti recreado ya hemos hecho otro nos faltan dos nos queda este que es el del tanque y el de la caja que está al lado de donde aterriza el helicóptero vale nos quedan dos, vale pero claro, ya luego tenemos que hacerlo de los carteles y todo este rollo por eso es por lo que digo que se va a hacer muy largo el interés ¿dónde vas tú? muere fijaos como ha subido mi boss aquí ha subido rápido por aquí no se puede ya vale, ahí tenemos un soldado que es el que está vigilando la cámara de seguridad sorpresa y la cámara esa ya la rompimos, ¿no? esa está rota ya bueno, vamos a hacer el del tanque y el del helicóptero bueno, el helicóptero tiene que irse de ahí, gente tenemos que eliminar a esta gentuza vale no me puede pillar ahora estupendo, la cabeza no podemos fracasar en la misión ahora una caja y luces ah, vale, es aquí es aquí, vale, vale pero recordemos recordemos que era una granada chav lo que cogimos es meter ya solo y uno bueno, lo de los reflectores ya está hecho un soldado y un tanque, exactamente el soldado está dentro del tanque, ¿vale? recuerdo que tenía que tirar una granada y entonces cuando tiraba la granada salía el soldado fuera tenemos que hacerlo justamente así me se ha caído como un saco de patatas vale, no podemos dejar ninguno vivo, ¿eh? ala, venga me podría haber acuchillado con el cuchillo pero bueno vale, gente nos queda una escena, ¿eh? solo una tenemos que sacarla por cierto, esto hay que hacerlo también, gente vamos a hacerlo ya qué bueno logo terminado uno de dos vale, me queda otro, ¿eh? tenemos que hacer uno igual que este estupendo ya que estamos aquí pues hacemos eso, ¿vale? ahí tenemos otro soldado hola, sorpresa una vez que terminemos la escena final ya empezamos con con los letreros de de Konami, ¿no? de Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 2 todo tenemos que sacarlos todos Metal Gear Solid 4 el Babel el 5 creo que también estaba Rissing si no me equivoco vale, aquí aquí es donde se hacía esto luego terminado dos dedos vale, ya lo hemos hecho todos y ahora tenemos que hacer otras cositas, ¿vale? a ver con la linterna, ¿eh? fíjate si son listos los cabrones vale, por aquí tienen que haber soldados, ¿eh? vale, vamos a pasar mientras no me pillen ilusión francotirador que no lo quiero bomba esto es justamente lo que necesito bueno la bomba vamos a poner tanque ya vale, el tanque está por aquí tenemos que hacerlo bien, gente a ver si nos sale la primera y si no tenemos que repetirlo esta es la última escena que no, coño que me quiero quitar esto venga, vamos a tirar la bomba tiene que ser justo dentro del agujero no me ha salido atención no sé por qué no se cuela lo voy a hacer desde arriba sí, porque desde abajo no se ve nada no se ve dónde está el agujero vale, vamos a ver ahora ya está ya hemos acabado con la cinemática muy bien hecho vale, hemos recreado todas vale, todas todas las cinemáticas hechas ahora solamente nos falta por lo que os he dicho voy a poner musiquita venga, vamos allá a ver, nos falta no sé es que no sé por dónde empezar, gente porque hay un montón de letreros y no no me quiero dejar ninguno vale mira, aquí hay uno Metal Gear 2 Son of Liberty efectivamente y borramos el letrero ahí está tenemos que hacerle desaparecer vale aquí hay otro cartel Metal Gear Solid 2 Solid Snake aquí hay otro Metal Gear Tactic OPS hay algunos que me dejan borrarlo otros que no me dejan bueno, esta música me encanta es espectacular a ver vamos a ver por aquí me acuerdo que por aquí había más en la torre a ver cuál había aquí que no me acuerdo vale, estaba Metal Gear Solid 3 Snake Eater exactamente borramos la marca gente ya estáis viendo y nos quedan 3 de 8 es muy largo el listarex, gente es que me tengo que acordar vale, aquí, aquí, aquí perfecto Metal Gear Arcade Metal Gear Solid 4 Ghost of the Patriots claro exacto borramos la marca 4 de 8 perfecto lo estamos haciendo genial el easter air o sea, me está gustando vale, aquí abajo me acuerdo yo que vimos ya letreros que había esos tenemos que recrearlos también, vale a ver aquí arriba que no mirad vale, aquí parece que no hay nada estupendo aquí aquí es donde tenemos que borrar la marca ya vale de este que habíamos visto al principio Metal Gear Ghost va a haber y Metal Gear Solid 5 Grove Zen vale, esa no se puede borrar solamente se pueden borrar la otra estupendo, gente nos quedan 3 5 de 8 llevamos ya aquí hay otra sí, pero esa no se puede borrar ah, vale esa aquí nos quedan 2 y esas 2 pues hay que encontrarla gente a ver por esta zona de aquí no he mirado disculpad un momento vale ya podemos seguir nos queda poco nos queda muy poquito para acabar pero como mola esto gente de verdad vale vamos a ver si hay algún letrero por aquí tiene que haber otro aquí aquí no he mirado gente entonces vamos a mirar venga venga vamos no, aquí no creo que haya nada por lo tanto me voy de aquí y lo del tanque lo de la escena del tanque es que ha sido ha sido alucinante vale el del zorro ya lo miré eso no es arriba esto fue lo que hicimos de de colocar eso bien en su sitio nos quedan dos marcas por borrar y no me acuerdo cuáres son no es que no me acuerdo gente la que me he dejado tengo que seguir buscando me estoy acordando era aquí claro voy a llamar al helicóptero mientras vale llamamos al helicóptero gente porque sabemos que en el helicóptero hay también letreros tenemos que hacerlo con el helicóptero vais a ver nos va faltando muy poco para acabar ya el interés luego nos vienen las preguntas eso va a ser jodido eso me encanta eso me lo sé todo de memoria bueno yo no tengo ninguna prisa gente ¿pasados tenéis prisa? yo no o sea que el helicóptero tarda mucho en venir hay que esperarse hay que esperarse Bueno, aquí está el helicóptero, por fin ha venido. Y como estáis viendo, aquí tenemos Metal Gear Solid y P.A.W.A.L.K.R. Exactamente. Aún no se ha terminado Snake, bueno, pues me queda uno, eh. Me queda un letrero, gente. Y sé dónde está. Ahora no nos podemos ir en helicóptero, si nos vamos fracasamos la misión, eh. Vale, borradas todas. Parece ser fan de videojuegos de Hideo Gojima, qué bueno, tío. Bueno, gente, ahora nos metemos aquí y ya se acaba todo, ¿vale? Pero claro, ahora vienen las preguntas. Estupendo, gente. Bueno, vamos allá. Nos ha salido perfecto, eh. Bueno, hay letras, ¿vale? Vamos a dejar las letras, no pasa nada. Esto no tiene copyright, gente. Así que yo las dejo. Son muy cortas, no os preocupéis. Es que ahora viene lo importante del Instagram, ¿vale? Ahora viene lo importante. Que son las preguntas. Lo que pasa es que yo estas preguntas me las sé de memoria. Porque yo estos juegos me los conozco como la palma de mi mano. No. No, Snake. ¡No está terminado! Impresiva trabajo, Snake. La misión completa. Es no lo que estoy aquí para decir. Sobrelo o no, la misión real empieza aquí. ¿Eso no es M. Miller? Snake, estás demasiado tarde. son preguntas de metas de sol y uno you didn't think you made it this far by yourself did you but you'll have to solve the rest of this riddle yourself these questions will test your knowledge of the original Metal Gear Solid from 1998 the difficulty level is hard get just one question wrong and the mission is over there are no continues my friend don't even think about looking at the answers online ready? vale hacemos test de Metal Gear Solid 1 de 1998 no podemos fallar ninguna vale como llamaba Snape el amor de Otakon por cierto personaje femenino vale pues le llamaba síndrome de estocolmo siguiente pregunta vale cuando Otakon visitó a Snape en su celda luego de que fuera capturado le dio el pañuelo la comida el ketchup the sniper world y qué nivel de tarjeta de seguridad le dio la 6 sí me estoy acordando que le dio la 6 gente no puedo fallar en ninguna pregunta eh tenemos que contactarla bien vale si no fracasamos en el easter egg no quiero qué personaje principal no fue miembro de la reacción formada unidad ¿cuál fue el nombre de estudio luego renombrado kojima production que desarrolló Metal Gear Solid 1? hombre... no voy a saber yo esto pues vaya pregunta ¿qué hace el Japón? correct you're pretty good question vale pregunta 5 en Metal Gear Solid 1 ¿de quién se enamoró Otakon? hombre de Nipper World sin duda ninguna correct question pregunta 6 Johnny Sasaki terminó insconsciente y desnudo afuera de los calabozos en la versión japonesa se cubrieron sus partes íntimas con unos soft ¿cómo se cubrieron estas en la versión occidental? ocidental con un piselado distinto con el piselado cubriéndose con las manos creo que era con el piselado ¿no? sí, vamos a darle a piselado vale, era correcta menos mal uff, es que si me equivoco aquí vale, pregunta 7 Snail intentó darle a Meryl un arma ¿de qué calibre? anda, esta me la sé la 45 la 0.45 nos quedan pocas preguntas, eh pregunta 8 luego de escapar de la base Snail y Meryl encontraron una familia ¿de qué animal? el caribú el caribú el caribú de toda la vida o sea ni pingüino ni oso polar ni foca ni búfalo ¿vale? caribú correcto correcto we've got quite a memory if you think you'll get the answer out of me forget it there isn't even any sodium pentothal here pregunta 9 pregunta 9 ¿cuántos prototipos de camuflaje que desarrolló tacón fueron fabricados? me las sé todas es impresionante hizo 5 vale no tengo la duda 5 correcto ahora para la última pregunta vamos a terminar esto ¡tengo a ti Snake! pregunta esta será la última pregunta pregunta 10 ¿qué significa PAL en la llave PAL? enlace de acción permisiva correcto me han acertado toda gente me han acertado toda gente todo correcto excelente trabajo pero no hay más bonos especiales lo que me hace preguntar ¿por qué estás aquí entonces? ¿por qué continúas a responder preguntas mientras tu memoria te perdió? te disfrutas tomar pruebas por eso y me gusta darlas gracias vale Fox eh 10 tenemos que darle a 10 exactamente como me lo sé de memoria gente bueno gente ya os lo digo ya hemos acabado el Instagram vale vamos a escuchar esto me he quedado con la duda de dos preguntas vale pero la sabía literalmente la sabía pero porque me he acordado si no me llego a acordar bueno gente pues nada hemos acabado literales completo entero ha sido alucinante me encanta y bueno pues el siguiente va a ser Raiden es muy corto la misión pero bueno la vamos a hacer vale así que bueno gente hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver